¿Qué es un Cade necesario? Un Cade necesario, un Cade que empieza a generar señales positivas con el objetivo de generar confianza, volver a creer y volver a crecer. Algo muy necesario en este momento, en donde hemos salido de una situación muy difícil como país por el gobierno del expresidente Castillo, en donde casi hay un quiebre constitucional, pero también donde ha sido muy difícil trabajar con el sector privado, en particular el sector minero, recordaremos que casi entramos a cierre de minas, y ahora vemos un gobierno que sí entiende que el rol del sector empresarial es muy relevante para la economía y para generar bienestar, y hemos tenido la presencia de ocho ministros y hemos podido intercambiar puntos de vista, en donde nos hemos dicho algunas cosas que seguramente la otra parte no le gustaría escuchar, pero esa es parte del tipo de conversaciones que tenemos que tener para afinar las posiciones y construir la confianza que requiere el país para salir adelante. Una de las críticas que ha habido es, quizás se subestimó la pérdida de confianza que se dio en el gobierno anterior, en el sector empresarial, y entonces los planes, los primeros punches no tenían tanto punche, y ahora, pasado el tiempo y obviamente con las cifras de crecimiento económico, de crecimiento económico en este caso de recesión, ahora viene un plan, nunca es tarde, pero podría haberse hecho antes. Yo creo que esa es una crítica que entiendo que ahora el ministro de Economía también la entiende. Por otro lado, todavía creo que el gobierno tiene que dar señales muy claras de integridad y absoluta lucha contra la corrupción. Todavía, si bien vemos un gabinete con capacidad, con idoneidad, creo que no podemos ni siquiera comparar con los gabinetes y los ministros que teníamos durante el gobierno de Pedro Castillo, pero todavía hay ciertos cuestionamientos, ciertas decisiones con falta de coherencia, lo que está pasando en PetroPerú, por ejemplo, una entidad que claramente, por problemas de integridad, está donde está, por haber tomado decisiones con mentalidad de los setentas, de querer construir una refinería y seguir con eso adelante, ha terminado costando tres veces más, por decisiones incorrectas, nos está costando alrededor de 5 mil millones de dólares, y ahora deciden de qué van a tomar lotes, que son operados hoy o eran operados por privados, entregándolos a dedo, eso realmente resta para esa generación de confianza que el propio gobierno está planteando que debe tener con el sector privado. Yo para cerrar lo que quiero decir es que tenemos que comenzar a ver el vaso medio lleno, venimos de tiempos muy difíciles, el país está realmente en una situación muy grave, la economía de las personas, millones de personas, millones de micro, pequeñas empresas, y también algunas grandes que están pasando por problemas económicos muy difíciles, entonces tenemos que empezar a cambiar la conversación, a empezar a ver las cosas positivas, a empezar a ver el vaso medio lleno, a construir esa confianza, volver a creer y volver a crecer.